Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a explicar el proyecto itinerario al cole. En primer lugar, imagina que estás en casa y una mañana cualquiera vas a salir hacia el colegio. Con la ayuda de un familiar, indica los movimientos que realizas desde tu casa hasta el colegio. Deberás decir si giras a la izquierda, a la derecha, si sigues recto, etc. Esta ruta que has seguido desde casa hasta el colegio deberás escribirla en una cartulina. Por último, expón ante tus compañeros en clase cuál ha sido la ruta que has elaborado desde casa hasta el colegio. Recuerda, estos son los pasos que tienes que seguir para completar el proyecto itinerario al cole. Gracias por ver el video. Gracias.